Oye amigo, ¿qué crees que me pasó? No dude, what happened? Oye amigo, ¿qué crees que me pasó? Que la chica que yo amaba y que tanto yo adoraba Este día se marchó Así me lo imaginaba, pues yo nunca le di nada Y si algún día iba a pasar Ay amigo, ¿cómo quiero estar? Pues me voy a ir a buscarla Para darle mis amores Y decirle que la quiero Con todo mi corazón Que ahora va a ser diferente Que ahora sé lo que ella siente Es humilde corazón Vuelve, vuelve Mi chiquilla vuelve Escucha estas palabras Salen de mi corazón Vuelve, vuelve Mi chiquilla vuelve Para decirte que te quiero Para pronto casarnos Y demostrarte mi amor Y nosotros es que te quiero